Ay, ay, ay Che cagote que nalga Ay, ay, ay Che cagote que nalga Bua, bua Bua, bua Bua, bua Ay, ay, ay Che cagote que nalga Ay, ay, ay Che cagote que nalga Bua, bua Bua, bua Bua, bua Bua, bua Bua, bua Masu tenkidala Bondoza, mas putin kidal Bondoza, mas putin kidal Bondoza Nya broda chekala Yatunu mkotbu gisa provoca Powa, powa Nya broda chekala Yatunu mkotbu gisa provoca Powa, powa Powa, powa Powa, powa Powa, powa Powa, powa Empuja al un Y boca ya al dos Bondoza Bondoza Yatuli mkotbu gisa par El acabale El acabale El acabale Él es cabalé Quedado en la cama Pegado mamá y chupado Dale bondosa Bondosa Dale bondosa Él es cariñosa Pero tiene que darle Bondosa Él es gostosa Pero tiene que darle Bondosa Él es cariñosa Pero tiene que darle Bondosa Él es gostosa Pero tiene que darle Bondosa Mas puede que darle Bondosa Mas puede que darle Bondosa Hay puede que darle Bondosa Hay puede que darle Bondosa Mas puede que darle Bondosa Mas puede que darle ¡Buen dosas! ¡Buen dosas!